Disfrutémosla juntos. Gracias, gracias por todo, gracias por todo. Vamos. Pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más. Mil sueños más viví a mi modo. Todo lo conocí y recibí compensaciones. Seguí sin pasiva, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me botró mi libre coro. Sin más, mil sueños más lo hice a mi modo. Ese fui yo que arremetí, que hasta el azar quise perseguir. Si me oculté, si me arreglé, lo que perdí, no lloré. Porque viví, siempre viví a mi manezo. Amé, también cumplí y compartí caminos largos. Malé, también perdí, malo guardé, tiempos amargo. Jamás me arrepentí, si amando vi todo mi sueño. Lloré, lloré, y si reí, fue a mi manera. ¿Qué puedan decir o criticar, si yo aprendí a renunciar? Si hay que morir, si hay que pasar, nada deje ir, sin entregar. Porque viví, siempre viví. A mi manera. Muchas gracias.